Hoy estamos, celebrando, que viene el niño, con el colegio, juntos Son todos los chiquitos, la profesora, la directora Y todos los amigos, ellos ven, todos los chicos, unos bonitos Frentejando el día de destino, es un colegio, es un colegio, es un colegio, un colegio, un colegio ¡Ahí no va! ¡Ah, ah, ah, ah!